Los stories de Instagram te permiten llegar a muchas personas a través de imágenes o videos cortos utilizando el formato vertical. Animar este contenido no solo hará que sea más atractivo, sino que le hará un look más profesional. Soy Iván Casal, más conocido como Happy Motion. Me especializo en animación extra digital, que es básicamente la animación tradicional, pero llevada al mundo digital. He podido trabajar con clientes como Bancolombia, 7up o Li-Fi, entre otros. En este curso de Creana aprenderás a crear videos animados impactantes para stories de Instagram aplicando técnicas como animación frame-by-frame en Photoshop, aberración cromática, texturas animadas, uso de expresiones, entre otros. Como proyecto final del curso crearás dos Lyric Videos con diferentes estilos de animación con el fin de promocionar un videoclip musical. Comenzaremos viendo referencias de Lyric Videos, luego pasaremos al proceso de Storyboard y Animatic. Antes de empezar a animar, crearemos los Style Frames utilizando Photoshop e Illustrator. Con todo esto comenzaremos la parte divertida, la animación utilizando After Effects. Finalmente exportaremos nuestros videos y los publicaremos en nuestras historias de Instagram. El objetivo de este curso es que aprendas diversas técnicas de animación para que tengas más opciones a la hora de trabajar en un proyecto. Así que anímate e inscríbete ahora. Gracias. 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 Gracias.